Pacto histórico contra Ataca Anuncia que denunciará al fiscal Francisco Barbosa ¿Por qué razón? La bancada del pacto histórico coalición con la que Gustavo Petro llegó al poder acudirá ante la comisión de acusación de la Cámara de Representantes para denunciar al fiscal Francisco Barbosa La bancada del congresista del pacto histórico anunció este martes que denunciará al fiscal general de la nación Francisco Barbosa en medio del tire y afloje que este alto funcionario ha protagonizado con el presidente Gustavo Petro en las últimas semanas En una rueda de prensa la bancada de la colectividad del jefe de estado confirmó sus cuestionamientos al jefe de la fiscalía a quien señalan de hacer pronunciamientos públicos en los que hace un llamado a las fuerzas de policía y a la desobediencia y la insubordinación Por esta razón el pacto histórico decidió llevar estos reclamos ante la comisión de acusación de la Cámara de Representantes en donde radicará una denuncia contra Barbosa para que respondan por lo que ellos consideran que sería una incitación a la insubordinación y la desobediencia Al respecto, el representante David Racero, presidente de la Cámara detalló que la denuncia será radicada debido al mensaje que le envió el fiscal general a altos mandos de la Policía Nacional a quienes les planteó en una entrevista que, no porque le dan una orden o le dicen algo, hay que hacerlo Este llamado irrespetuoso e inconstitucional de Barbosa llevaría a que el director de la policía, el director de la EGIN y el director de la SIGIN a cometer dos delitos contemplados en el Código Penal Militar el artículo 99 de insubordinación y el artículo 96 de desobediencia aseguró Racero En esa línea, el presidente de la Cámara tildó al jefe de la Fiscalía de ser irresponsable porque busca, según él generar inestabilidad dentro de la policía ya que consideran que al hacerle este llamado a su director el general William Saramanca también se lo hace a su subordinado El fiscal Barbosa está cometiendo, según el Código Penal Ordinario dos tipos de delitos que solicitamos a la Comisión de Expulsación e Investigar artículo 471 de conspiración y el artículo 472 de seducción usurpación y retención ilegal de mando a punto Racero